La Barcelona se prepara para su compromiso este viernes por la fecha 2 de la segunda etapa de fútbol ecuatoriano. Hay dudas en el plantel que comanda el uruguayo Guillermo Almada. La presencia de Jonathan Alves aún se mantiene en tela de duda. Y por supuesto también lo de jugadores como Eli Esterilla y Mario Pineda que presentan diferentes golpes. Mi experiencia, ya que al ser un trauma de partes blandas, este trauma de partes blandas es bastante regenerativo. Pienso que tiene un poder natural, siempre lo digo de recuperación, bárbaro. Es muy rápido en cuanto a fibra muscular. Y el ser superficial hace que las fibras profundas me colaboren y me ayuden a que tenga una recuperación. Eli Esterilla, y repito, por su juventud, un chico explosivo, cada fibra muscular saca chispa. Por lo que la recuperación de él es también bastante efectiva, según la experiencia. Bueno, repito. Sin embargo, dependo mucho de cómo está en la parte de reparación física. Entonces vamos ahora muy próximo a la parte técnica que es de Fútbol Almada, en donde Barreiro me diría si es que efectivamente está donde está para los encuentros próximos. Gracias. Gracias. Gracias.